... Tercer día del juicio en Dolores, juicio que se lleva a cabo por el asesinato de Fernando Baezos. Hace minutos Alejandra Corrales, en cabeza de nuestro equipo del noticiero, allí trabajando, estuvo con uno de los abogados de la familia de Baezos. Estamos hablando del doctor Burlando y esto decía. Cuarto intermedio en esta tercera audiencia que se sigue contra el juicio a los rugbyers. ¿Qué es lo que pasa en el cuarto intermedio? Bueno, los acusados aprovechan para almorzar, lo hacen en una celda en particular dentro de los tribunales y los abogados salen. Hablamos recién con Fernando Burlando que esto nos decía al respecto. Cuando tuvimos la oportunidad de tomar la posta en el interrogatorio, queda claro lo que vivió Ventura a partir de ese momento. Porque la defensa solamente quería saber el nombre del abogado que inició un juicio en contra del Estado. Pero me parece que describe a la perfección lo que significa. Primero, acusaron a un inocente. Lo calificó Ventura como un acto de cobardía. Los miró a la cara cuando se fue. Me parece que tenía ganas de decirle un par de cosas. Porque lo que vivió esa familia, obviamente, es irreproducible. Así como lo de Fernando es tremendo, en menor medida lo que vivió la familia Ventura también es algo muy crítico. Estuvo bueno también porque aclaró que había incidentes anteriores. Y le mostramos una serie de chat donde él ya habla de peleas de esta naturaleza. 7 contra 2, 5 contra 1. Los imputados interactuaron mucho entre ellos y se rieron. Inclusive, cuando nombraron a Pablo Ventura como testigo, también se rieron. Y bueno, eso habla... Usted quiere que empiece a hablar coloquialmente. Me están llevando... Estoy a muy corto tiempo de empezar a insultar a todo el mundo. Pero realmente, yo pregunto de qué se ríen. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen, hijos de puta? Realmente, no. No se pueden reír de nada. De nada. O sea, por lo menos, aunque se rían por una cuestión que no tenga nada que ver con el juicio, en esto, que es un templo, que es la sala de audiencia, donde están los papás de Fernando, no se pueden reír de nada. Si hicieron eso, son unos reverendos hijos de puta, realmente. Claro, uno de los amigos de Fernando recién, antes de este cuarto intermedio, ¿reconoció a uno de los imputados y le asignó algún tipo de rol? Sí, sí, a... Violás, Violás. Le asignó la arenga, la arenga. Y también el bloqueo, habló del bloqueo, pero puntualmente habló de todo el bloqueo, no solamente de Violás, sino de todos los integrantes del grupo. Silvia Irigaray integra la Asociación Madres del Dolor. Su hijo fue víctima de la llamada Masacre de Floresta y estuvo acompañando a los padres de Fernando allí en el juicio que se desarrolla en Dolores. Contanos, ¿por qué estás aquí presente hoy en Dolores? Para abrazar, ¿qué es lo mejor que sé hacer? Cuando yo pasé por este dolor, me puse de pie gracias al amor de tantas personas y sobre todo de personas desconocidas, que es lo más valioso. Entonces, sabemos qué es lo que hace bien y en este caso venir hasta acá para abrazar a ellos dos, papis de Fernando, ayudarlos a seguir, que es lo importante. ¿Cómo ves que ellos estén presentes en cada una de las audiencias, escuchando a los testigos, escuchando cómo mataron a su propio hijo? ¿Qué significa, digamos, para una mamá pasar por eso? Me parece muy bien que estén porque tienen que, en todo caso, cerrar los ojos cuando hay imágenes tan dolorosas, ¿no? Pero está bien que ellos vayan escuchando, que ellos vayan viendo, porque de alguna manera es acompañarlo a Fernando en ese recuerdo y en lo que ninguno de los argentinos debemos olvidar. Ahora, yo particularmente te digo que esta fortaleza que ellos tienen después tienen que seguir así de fuertes. Y cuando digo después es cuando el tribunal dé la cantidad de años que ellos decidan, ¿no? El padre y la madre de Fernando lo que tienen que hacer es estar vivos y sanos para controlar esa condena que tienen, que la cumplan. Perpetua para el diccionario de las víctimas es toda la vida y no es toda la vida. Ahora, si uno se dedica a tener presencia y estar, yo te puedo asegurar que las cosas son diferentes. Los beneficios no se otorgan tan fácilmente. Entonces, ese es mi mensaje a ellos, ¿no? Fuertes ahora, mañana, el año que viene y así hasta que llegue el último día de la condena. ¡Gracias! ¡Gracias!